Májame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero verte muy cerca, mirarme en tus ojos Quiero verte justo así, piensa que tarde es mañana Yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche en la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame